El lanzamiento línea hacia el jardín central, ganó los Tigres. Sencillo remolcador de Jason Asensio trae a Nick Heath con la victoria 4 por 3. Ha ganado el Licey. Bien, después de 6 horas y 30 minutos, Jason Asensio, el hombre que conectó cuadrangular en el cuarto episodio para empatar las acciones. Y aquí conecta a Nick Heath después de dos años para llevar a la victoria al equipo de los Tigres del Licey 4 carreras por 3.